La inminente salida de Sadio Mane llevará a Liverpool a salir de compras para encontrar a su sustituto de cara a la próxima temporada. Y es que después de conquistar dos títulos y quedarse cerca de otro par, los Reds apuntan a ser uno de los rivales a vencer la siguiente campaña. Por ello no desestimarán en gastos para conformar un gran plantel. Prueba de ello es la oferta de más de 100 millones de dólares que puso sobre la mesa del Benfica por el delantero uruguayo Darwin Nunes. El internacional sudamericano convirtió 34 goles en 41 encuentros con las Águilas y es actualmente parte de su selección, por lo que tiene las credenciales para dar el salto a un equipo de mayor envergadura en Europa. Cabe mencionar que este fichaje sería el más caro en la historia del equipo de Anfield. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.